Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25, seguimos con nuestro activismo por las comprensiones en este espacio imaginario para comprender al mundo, para calibrarlo antes del nuevo ciclo. Hemos dicho muchas veces que hay aspectos que son importantes y relevantes a los cuales hay que dedicarles tiempo para buscar las mejores comprensiones que funden las mejores decisiones. En este capítulo nos vamos a adentrar en todas las temáticas que versan sobre el sexo, la sexología, las contingencias, cómo están estas temáticas en lo social, en lo contingente, qué hay para indagar ahí, cómo está Chile en esas esferas, qué se necesita saber, qué es importante recomprender, qué es importante traer a la conversación. Y para poder ir indagando y derivando y ver a dónde terminamos en una conversación tan convocante como pudiera ser el sexo, tenemos de invitada a Rafaela Sotomayor, psicólogo y sexóloga. Sí, hola Sebastián, mucho gusto. Para mí estoy muy contenta de poder tener el espacio y la oportunidad de estar contigo acá en tu programa y es muy importante también poder entregar el mensaje real de lo que tiene que ver con lo sexológico. Bueno, para empezar, nos podrías contar un poquitito de ti, cómo llegaste a esta temática que es una especialización de, no particularmente de la psicología, pero obviamente tiene mucho que hablar y ver con eso. ¿Cómo fuiste derivando en esta temática? Bueno, para mí mi vocación siempre fue como de profesión de psicóloga, pero cuando tú empiezas a ejercer, a veces te das cuenta que te pones en escenarios que te das cuenta de qué es lo que realmente es lo que te gusta, cuál es la disciplina y cuál es la especialización que tú quieres hacer. Y a mí me tocó trabajar en un liceo donde yo vivo en una ciudad que es Chillán, donde hay varios sectores rurales y en este lugar donde yo trabajé, la realidad a mí me golpeó así muy fuerte porque conocí cómo era lo que estaba pasando con los niños, con alumnos y con niños de pre-adolescentes o adolescentes, los cuales estaban siendo abusados sexualmente o tenían esta temática que habían sido en algún momento estado como en la fragilidad de su licencia, había sido transgredida por un hecho así tan complejo y tan delicado y que se normalizaba mucho la condición de estos niños y a la vez también se decía, bueno, los niños que han sido abusados o que han sido violados tienen ciertos rasgos de comportamiento y tienden a comportarse de esta manera. Entonces, esto es lo que pasa con este niño pero no hay nada que hacer porque como le pasó este hecho es algo que no podemos hacer nada. Dentro de algunos profesionales incluso que me tocó conversar algunas situaciones de lo que yo vi como realidad ejerciendo como psicóloga y es por eso que mi motivación principal fue poder tener las herramientas para intervenir en situaciones como estas para poder de alguna manera decir, ¿sabes qué? Hay una reparación de abuso, existe realmente, es posible tener un cambio en la personalidad y en la conducta y en el pensamiento de alguien que le ha ocurrido un hecho tan, yo creo, más que un accidente es tan injusto realmente que alguien se transgreda y que ocurra un evento así como un abuso sexual. Y esa fue la razón por la que yo me pudiese motivar a buscar y adentrarme en lo que era la sexología a conocer primero que lo que era la sexología. ¿Nos puedes contar un poquitito para abrir, cuando uno habla de sexología, cuáles son las grandes temáticas que se abren ahí? La sexología es un aspecto que se estudia la dimensión muy importante del ser humano como es la subsexualidad desde antes del momento de nacer, ya desde el embarazo ya empezamos nosotros a poder trabajar y descubrir cómo es este proceso, este embarazo, hasta el último día de la vida. Entonces, la sexualidad finalmente es algo que nos acompaña a los seres humanos desde siempre, desde el inicio hasta el final. Y la sexología tiene por motivación poder adentrar, a descubrir, a poder entregar hoy en día todo lo que son los derechos sexuales y además de eso la salud sexual en las personas. La sexología tiene cuatro dimensiones importantes que son las que trabajan y una tiene que ver con lo clínico, otra tiene que ver con lo social, con lo educacional y también con la investigación. Al principio uno se encanta con lo que tiene que ver con lo clínico, porque la idea de conocer casos y ver los distintos problemas y lo que uno podría tener como herramientas como profesional y adentrarnos más allá de la vida de alguien, eso todos comenzamos ahí, aprende uno bastante y yo empecé a hacer capacitaciones, acá en Chile tenemos a Rodrigo Jarpa, que es un excelente sexólogo y con él yo aprendí los comienzos y después me hice un diplomado en sexología y trabajé también ahí con temáticas que eran más hacia la diversidad, hacia lo no binario, lo que no era heteronormado, más lo social, todos los grupos disidentes y todo lo que se tendría que trabajar en cuanto a temáticas que en nuestro país estaban como así como conociéndose recién, esto 2013, 2014. Y lo que tiene que ver con investigación en nuestro país está súper al debe también, porque no hay ciertas universidades donde quieran investigar sobre temas que no son muy comunes, pero que son muy importantes de poder averiguar más. temas que por ejemplo pueden ser de anorgasmia, de dispauremia, de infidelidad, deslealtades, todo lo que es la reparación emocional, hay pocos estudios que nosotros nos puedan reflejar cómo estamos Chile, siempre tenemos que estar viendo estudios de Argentina o de España, pero no es la realidad ni la cultura que nosotros tenemos, entonces ahí también hay otra área y lo otro tiene que ver con lo educativo, con la educación sexual. Y ahí yo creo que hubo mucho por hacer y que todavía hay harto y también eso fue mi motor de poder realizar talleres de educación emocional y sexual. Yo trabajo hace 10 años interviniendo en reparación emocional en mujeres heterosexuales y con eso, ese es el comienzo, pero también están los temas que tienen que ver con la autoestima, con la anorgasmia, con lo que yo represento a mis pacientes y lo que más me buscan es para poder hacer la construcción de la imagen de pareja. Todo lo que tiene que ver con lo relacional, con lo vincular, pasa por el área de la sexología. Así que es algo que tiene bastantes aristas, pero que en nuestro país a veces no se muestra o no se visibiliza porque se desconoce y que además a veces se tergiversa lo sexual y se tira un poco a lo burdo. Y eso también es un error. Rafaela, desde tu experiencia más clínica, porque tú señalaste distintos ámbitos en los cuales la sexología tiene cosas que decir o ámbitos de acción. En el aspecto más clínico, más terapéutico, ¿cuáles serían los principales motivos por los cuales un individuo o una pareja recurre a una sexóloga en tu caso? La falta de placer sexual, la falta de erotismo en la pareja y las anorgasmias. Yo creo que en Chile, lamentablemente, hay un porcentaje alto de mujeres que no se sienten satisfechas en la intimidad, que se sienten incluso incómodas en la respuesta sexual coital con su pareja. Yo trabajo lo que tiene que ver con la sexualidad en solitario, con técnicas de masturbación que enseño a mis pacientes para que puedan ellas trabajar la sexualidad en ellas mismas, obviamente, y también con su pareja. Pero existe un deterioro bastante amplio en lo que tiene que ver con el no sentirse cómodas con ellas mismas en la intimidad. Con la imagen de ellas, además del tema de cuerpo, también con el verbalizar y con hacer real el disfrute. Con decirle al otro cómo me siento mejor, qué es lo que quiero y por qué lo quiero. Ahí hay un espacio muy amplio de no intervención y esa fue la razón también de que después que yo comencé a trabajar con pre-adolescentes, adolescentes que eran niños que habían sido abusados, me fui hasta otra área, hacia mujeres heterosexuales, porque me di cuenta de que nadie estaba haciendo algo que fuera oportuno, que fuera certero y que fuera eficaz, que fuera realmente lo que las mujeres pudiesen querer en consulta. Y yo implementé una forma de intervención que fuese lo más amable para mis pacientes. Yo voy con la terapia a su casa, entrego una bitácora que trabajo temáticas de lo que les está pasando y también de manera así como directa. Pero el tema de la norgamia, lamentablemente es algo que es pan de cada día que me llegan a mis pacientes o consultas o preguntas y no solamente de una edad avanzada, sino que también desde chiquillas de 24, 25 años, 27, 30 años. Pero en orgasmo en el sentido de no alcanzar el clímax, el orgasmo o la ausencia de placer. La norgamia es la ausencia del orgasmo. Ahora, es importante también distinguir que el placer sexual es algo que tiene también otros componentes como el deseo, la erótica y eso también es lo que uno trabaja cuando hay alguien que está con un tema de anorgasmia. Nosotros yo creo que como sexólogos habemos pocos dentro de Chile que nos dediquemos solamente a esto y siempre tenemos que estar lidiando a veces con barreras y eso es un desafío para uno como mujer también. Bueno, vamos de poquitito porque son varias cosas, abriste harto las temáticas. Una de las cosas que tú señalabas era el tema relacional, vincular. Es decir, el hecho de no poder comunicarnos nuestros propios gustos, preferencias, necesidades, frustraciones, fantasías, por ejemplo, puede convertirse en un factor en el cual el placer para ambos o para uno de los dos, asumiendo que es de a dos, porque ya podemos asumir que puede ser de distintas formas, eso también danza con el tema de la intimidad, que también es un concepto que usualmente no aparece tan vincular y lo propio erótico, lo propio sexual implica primero generar una intimidad, es decir, las barreras psicológicas que nos separan, votarlas y permitir que cada uno avance en el otro hasta donde nuestros cuerpos permitan. Eso habla también de intimidad, de un espacio común que se habilita, que se legitimiza. ¿Podemos coexistir sin barreras? Sí, claro. Uno cuando lo dice, como discurso suena súper lindo y como mensaje armonioso, conjugándolo con el amor, parece que fuera como utópico y idílico. Pero en la práctica es aún más complejo, porque nosotros somos una sociedad que estamos acostumbrados, la sociedad chilena, a ver desde el displacer. No somos personas que estamos acostumbrados a decir que nos sentimos bien, que estamos contentos, que nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, sobre todo las mujeres. Entonces si partimos el discurso y nos damos cuenta, hay uno que tiene que empezar a intervenir y a trabajar formas de vivir la vida cotidiana, que entonces cuando uno se encuentra con una paciente, con alguien que está con esta situación, se da cuenta que ella finalmente desde el comienzo del día hasta el fin, es durante la queja que ella dice lo que le pasa. Pero es a través de la queja, es a través de la molestia, el tono emotivo de la mujer chilena en sí es siempre como desafiante, a veces necesita a ella tener que decirle a la pareja como dominar y mandar con un tono como que fuera la madre. Tenemos una sociedad que es bastante más maternal de lo común y hombres también que están, es muy difícil ser hombre en una sociedad como la que hoy en día tenemos, es difícil ser hombre. Hay exigencias y hay estereotipos que también el hombre quiere y se siente como tener que cumplir. Entonces hoy en día hablamos de ciertas formas de género, pero no nos damos cuenta que estamos hablando de una sociedad que nunca ha estado acostumbrada a hablar de placer, que siempre siente que eso tiene que ser inmediato, que como dices tú, como tengo la privacidad, como estoy contigo, tenemos un vínculo, nuestro intimidad tendría que darse, porque como no. Pero hay poca comunicación dentro de las parejas. Yo a las personas les enseño la inteligencia sexual, que tiene que ver más allá de lo que tú quieras, más allá si vas a tener un orgasmo hoy día o no, o si vas a llegar al clímax, o cuántas posiciones, o cuántas prácticas, cuántas frecuencias sexuales van a ser en la semana, como realmente tú pones esto en escena en tu mundo diario, en tu vida diaria, como es la respuesta sexual, más allá de lo coital. Y eso es sí un desafío, porque tenemos personalidades, como te decía, a veces muy, demasiado apegadas a creencias, a formas aprendidas. Entonces no es fácil el tema, pero sí yo creo que lo que yo realizo eso es bastante de manera natural, de manera de desmenuzar un poco las emociones, parte todo por ahí. Es decir, bueno, esa trenza, muchas cosas que tú has señalado, tiene que ver con la autoestima también, con la autoimagen, con las dinámicas de poder también, con los arquetipos societales, culturales, más que puede ser algunas tendencias machistas, otras pueden ser de roles como más maternales, como tú señalas, o más paternales también, como también se pudiera dar también en la relación. Sí. ¿La gente que acude a esto va más en pareja o parte más así como yo tengo un problema? Parte más de manera individual. De hecho, hay muchas mujeres que yo atiendo que me dicen, es que yo quiero que usted le hable a mi marido, o quiero que tú le hable a mi pololo, a mi pareja, porque yo ya no sé cómo decirle que no me siento bien así. Pero finalmente esa persona, yo digo, usted lo conoce mucho más que yo, yo no lo conozco, pero acá no hay, esto no es un recetario, esto no es que a todo el mundo le va a venir bien esto, al contrario, cada persona es un mundo, es una historia, es una vivencia, es un contexto, pero siempre la persona llega la mujer, ¿ya? Ahora, yo tengo sí más pacientes hombres con lo que pasa el tiempo, sí, pero al principio no hay más mujeres. Hay algo súper importante que yo creo que es fundamental en el tema de lo sexológico, que la persona siempre va a acudir porque quiere sentirse bien y siente que esto, que no puede negarlo porque lo sexológico, la conducta sexual coital, o es o no es, uno no se puede engañar a sí mismo, pero sí uno tiene que tener una honestidad brutal con uno para poder decir, ¿sabes qué? Finalmente esto es lo que me siento, así me siento. Pero la persona acuda a uno porque quiere sentirse mejor, yo me quiero sentir bien, yo quiero estar bien porque yo a mi pareja la quiero, pero ¿por qué no me siento bien? Dígame usted. Entonces yo le hago un mapa sexual, le hago un autochequeo, pero siempre el comienzo de todo esto tiene que ver con las sensaciones. ¿Qué es un mapa sexual? El mapa sexual, bueno, hay hartos conceptos que quizás no se conocen. Yo te lo estoy preguntando. Sí, qué bueno porque el mapa sexual que yo realizo es, la persona me empieza a comentar desde el, no sé, empezó a tener sus relaciones de, no sé, tuvo una polola a los seis años, que le gustaba una niña en el colegio. Entonces la persona me empieza a comentar cómo ha sido su espacio vincular, afectivo, sexual, emotivo, desde la edad que él quiera comenzar a decir. Y mientras está el relato de la primera sesión, yo voy tomando esto como un mapa, voy como llegando, como quien va a una aposta, a un espacio, recorriendo algo geográfico en la cronología de la edad, hasta la edad que tenga ahora, por ejemplo, no sé, 40 años. Entonces yo muestro y le digo, a ver, yo acá creo que en este momento, cuando usted, no sé, fue infiel a los 15 años, con esa polola que duró 4 años, ese es un episodio que quizás marca y que es importante de poder visibilizar y ordenar. Puede ser que ahora esté siendo infiel, pero que finalmente no sea un tema con su pareja, porque su pareja siente a usted que no le importa, pero vamos a ver también ese aspecto. Puede que esté pasando también por un duelo o por una mala relación con alguna de las figuras parentales. Entonces ese mapa me hace a mí poder mostrar al paciente todo lo que yo visualizo en él como tema, pero que empecemos por lo que el paciente diga que es para él lo más oportuno. No lo que yo voy a sugerir, sino que se le dice, ¿sabes quién? Mira, en realidad todo lo que tiene que ver con pareja no es tan tema, pero el duelo que tengo con, no sé, con mi mamá o con mi papá, para mí es algo que yo sinceramente me gustaría comenzar por ahí. Entonces ese mapa sexual yo se lo muestro para que ellos puedan ordenar la prioridad de lo que quieren ellos comenzar a trabajar. Y desde ahí se comienza. Y también el tema, y ahí es donde yo empiezo con el tema de las sensaciones, de las percepciones que son súper importantes, la interpretación de un otro y de sí mismo en el tema sexológico. Viene antes de todo lo que tiene que ver con el machismo, con la diversidad, antes empieza la sensación y la percepción que nosotros tengamos de lo que es la intimidad, de lo que es el cuerpo. Bueno, igual tiene fuertes componentes psicoterapéuticos también basales, porque claramente uno, como el ser humano es sistémico, está todo interrelacionado, empiezan a avanzar distintos aspectos de nuestra vida, que tú, por ejemplo, algunos de ellos los tienes en tu mapa sexual, y también tiene que ver con lo que tú tienes, por ejemplo, las sensaciones, las percepciones, los sentidos, los significados, las experiencias subjetivas del vivir, la comodidad, la incomodidad, la vergüenza, todo empieza a... Todo empieza a convergir, Sebastián, porque uno habla, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de lo que es las emociones, de la inteligencia emocional, incluso del analfabeto emocional de la persona, que cómo ser más elaborado en eso. Y finalmente, y antes de eso, está la sensación, está el tocar, el sentir. Hay ejercicios que yo les realizo a mis pacientes, por ejemplo, y le digo, ¿qué tiene en la cartera? No sé, todo lo que tengo, sé que eche la billetera, la agenda, el celular, ando con unos anticonceptivos, ando con una libreta de mi hijo y así, ya, pero cierre los ojos y tomemos lo más importante que tenemos los seres humanos y que es una cualidad virtuosa, que son nuestros sentidos. Entonces, introduzca la mano dentro de su cartera, pero no empiece a mirar, sino que finalmente sola la mano y empiece a tocar. Empiece a, realmente a través de lo que va palpando, a decir quizás qué es lo que vas descubriendo. Porque de esta manera, yo comienzo a trabajar el tacto, que es algo que a nosotros se nos olvidó, lo único que tocamos más es el teléfono, pero el tocar, que tiene que ver con la piel, con el tocar a un otro, es lo primero que uno tiene que movilizar en el acto mismo de la cercanía con un otro. Si a mí me importa que mi pareja se sienta cómoda, entonces yo tengo que comenzar a generar la cercanía y no por estar almorzando en el mismo lugar, estamos cerca. Pero si yo doy un abrazo, toco la mano y dependiendo también con la sutileza, con lo que yo lo haga, es súper importante. Pero si esta persona no se ha conectado con este sentido del tacto, poco puede hacer, porque no tiene idea de lo que le están diciendo. Está hablando, diciendo, yo te digo, yo estoy aquí. A ver, ¿dónde tienes que estar primero? Estás aquí físicamente, pero ocupa tus sentidos para poder adentrarte más en el espacio del otro y descubrir. Entonces cuando le hago el ejercicio a la cartera, ah, no, si esto parece que fuera, uy, esto se parece, no, si ya, empiezan a relajarse y empiezan a sentir la cualidad de sus manos. Y nuestras manos es lo más, es una parte de nuestro cuerpo súper importante en lo que tiene que ver con la sexualidad, las manos. Entonces ahí empiezan ellas a trabajar lo que, sí, es que cuando estoy tocando muy fuerte, presionando, o estoy tocando con la yema de los dedos, lo que veo acá, ah, sí, esta es mi billetera, que es suave, ¿y cómo es? No, yo la puedo tocar que acá tiene un poco más de áspero. Y empiezo a trabajar ese sentido. El gusto, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con lo visual. Lo visual hoy en día pasó a tomar palco principal y ocupó todo el espacio en los sentidos, porque a través de la vista nosotros decimos, no, es que nos enamoramos viendo, o las mujeres se enamoran con el oído, y finalmente es un todo. ¿Ya? Nosotros tenemos un índice a todo esto de, nosotros somos uno de los países que más consume pornografía toda Latinoamérica. Y eso es visual. Entonces nos educamos todos, somos unos mal educados sexualmente, porque empezamos con la pornografía y también ahí nos fuimos haciendo muchas expectativas y estereotipos de la respuesta sexual. Entonces después cuando ya te encuentras en la intimidad, en la privacidad con tu pareja, te das cuenta que no todos están enamorados de lo que hacen un acto sexual, sino que más bien tiene que ver mucho también con el cuerpo y con otras cosas. Entonces hay bastante ahí también que decir. Uno pudiera decir distorsiones de alguna forma. Sí, pero uno no se da cuenta que existen, hasta cuando no analiza el propio proceso. Por eso el sexólogo finalmente, yo creo que es un tremendo placer y honor serlo, porque uno entra en una privacidad de la persona que es tan única y tan delicada y tan importante, pero uno va haciendo que la persona también vaya siendo su propio orfebre de esto. No tiene que ver con tener una pareja, tiene que ver con el mismo placer por sí mismo. Y esto es tomar aspectos que a veces no han sido muy cómodos, situaciones, recordar hechos a lo mejor a veces no tan agradables, pero siempre tiene que ver con el placer. Todo lo que yo realizo con mis pacientes va hacia que sea el disfrute y la comodidad y el sentirse plenos, sea lo que sea lo que la persona comience a verbalizar que padece. Y el placer en general tiene un aspecto como vivencial, porque tú has hablado del placer, pero no lo has solamente acotado al placer sexual, del acto sexual o todo lo que tenga que ver con ese tipo de conductas, sino que también la capacidad de disfrutar mi propia vida. Hay gente que ni siquiera es capaz de disfrutar su vida y vive, como tú dices, desde la queja, de que se levanta quejándose, va quejándose, se acuesta quejándose. Claro. Y en general cuando dices, bueno, ¿cómo va la variable placer en tu vida? Mal, una molesta, está toda esta cuestión. En Chile estamos acostumbrados a hablar del displacer, a sentirnos incómodos, a siempre que no nos guste, que el pasto de al lado es mucho más bonito que el de nosotros. Y si hay alguien que está muy contento, ah, pero ¿por qué? Ah, pero ¿por qué está tan feliz? Y si alguien empezó la dieta, ah, pero ¿cuánto lleváis? Una semana. Ah, pero no, pero ya hay una semana. Siempre el lado como poco amable. Más chaquetero que de ser los chilenos. Y sabes que eso, uno... Idiosincrático. Claro, pero por lo mismo, yo creo que hay algo muy importante porque en la sexualidad y en la intimidad, aquí es muy honesto ser, la honestidad tiene que ser muy directa con lo que a uno le esté ocurriendo. Si es que uno quiere que las cosas se modifiquen y mejoren. Ahora también me ha tocado ver casos de personas que me dicen, vengo donde usted porque una amiga me dijo, pero ¿sabe qué? Me mandó porque yo nunca he tenido un orgasmo, pero no importa. Porque yo no sé lo que es, pero tampoco tengo, no sé, 40 años, 50 años con mi marido, pero nosotros nos llevamos muy bien. Entonces acá el tema pasa a ser motivo de intervención siempre y cuando la persona realmente manifieste que para ella es un problema. Yo no puedo en sexología ir a decirle a un otro, yo creo que tú estás mal, porque simplemente creo que es así. Si el otro se siente cómodo, será la vivencia y la vida del otro. Y claro que es importante la pareja, pero hay muchas personas que también dicen, es que estamos los dos bien así. Y esa es la realidad y esa es la dinámica que han llevado y finalmente es una realidad. Y nosotros somos, no sé, pues la década, tenemos nuestros padres que pueden estar casados, separados, viudos, pero la sexualidad es algo que acompaña hasta el último. Y acá en Chile muchas pacientes me dicen, no, es que mi papá con mi mamá ya a esta edad no creo que tengan nada, porque si tienen, no sé, 80 años. Entonces, si mi papá está complicado, nosotros lo vamos a llevar a un hogar, mi mamá va a estar en la casa. Entonces, en algún momento me tocó lidiar a veces con casos donde yo veía que como hijos o como generación que estamos ahora como, no sé, del 80, de los 90, tenemos nuestros padres y ellos ya han estado unidos mucho antes que nosotros y que finalmente también es un acto muy imprudente separar el vínculo a pesar de las condiciones médicas o físicas por creer que el otro no necesita a la otra porque ya tienen muchos años y está enfermo, entonces no. Y no, la sexualidad de la tercera edad, la cuarta edad, es algo que es una tremenda realidad y que ha sido un motivo importante de poder trabajar temas de autoestima, de diagnósticos de depresión en personas de esa edad. No solamente en lo que nos esté ocurriendo a los que estamos en este tiempo, espacio cronológico. A ellos la sexualidad y los talleres que yo realizaba para personas de tercera y cuarta edad han sido maravillosas, la participación, todo lo que ellos opinan, lo que ellos quieren decir. Ahí uno encuentra y atesora algo importante que es la vivencia misma. Y en Chile somos un país, lamentablemente, que no estamos a veces preocupados de nuestras personas de la tercera y de la cuarta edad. En otros ámbitos, imagínate en lo sexual. Interesante. Hace un tiempo tuvimos a una invitada que veíamos psicogerontología, que es como justamente la especialización de hacer la última etapa de la vida, que ha sido tercera, cuarta, ya no sé en qué vejez está la cosa. Ahí está la cuarta etapa. Y, claro, derriba mitos, porque digamos que es un aspecto que no mucha gente conversa sobre eso. O sea, nadie termina conversando sobre la sexualidad de los abuelitos. O sea, digamos que hay una temática que uno pudiera decir, sí, lo conversamos siempre. Claro, no es del día domingo el tema en la casa de los abuelos, hablar de la intimidad de los abuelos, si tienen o no. Exacto. Pero cuando gente como tú o la otra persona que hemos invitado, Ana María, que lo dice más, empiezan a contrastar como con creencias. O sea, dice, no, no, creo que pasa. Y pasa. Por ejemplo, ella decía, la mayoría de los, me corrigió, no, le podía decir abuelitos. No me acuerdo cómo había que decirle ya ahora que todos los nombres cambien ya. Pero decían, la mayoría de la gente es completamente autónoma. Los viejitos en su mayoría son completamente autónomos y uno se imagina como, no, deben estar todos necesitando muchas cosas. Y te empiezan a decir, sí, pero cuando, claro, hay algunas cosas que se pierden, otras cosas se conservan, pero también aparecen otras cosas nuevas, también decía ella. Sí, por supuesto que sé. Y decía, ah, tienes razón, no voy a pensar, porque uno tiende a pensar quizá como la vejez es la pérdida de todo nomás. Va permando todo, se va minimizando, y al final, si pasa eso, pero también empiezan a aparecer otras cosas también nuevas. Sí, es que cada edad, yo creo que acá, lo que interesa y lo más importante es no apurar ningún proceso, no acelerarlo, que es como cuando uno empieza a entregar educación emocional y sexual a niños desde cuatro años, que uno le va a entregar las herramientas que le va a conversar a un joven de 16, a un chiquillo preadolescente, ¿viste? Entonces, no acelerar ningún proceso, ser muy asertivo en cada etapa y vivenciar cada edad como lo que es, no sentirse ni antes ni después. Pero, con el tema de las personas de tercera edad, claro, porque uno dice, los abuelitos no necesariamente una persona es abuela, tiene 70 años, mejor nunca tuvo nietos finalmente, entonces no es abuelo de nadie. Claro. Pero así, yo me he encontrado a veces en sesiones que está el papá y el hijo, y el hijo tiene 45 y el papá tiene 70, y dice, yo vine con mi hijo, yo quiero conversar con mi hijo porque creo que usted me va a ayudar a mí a hacerlo entender a él que tiene que pasarlo bien. Entonces, el hijo dice, no, pero es que yo estoy separado, yo estoy cansado, y es el papá el que le está diciendo al hijo, y el hijo dice, pero cómo mi papá me dice a mí. Pero finalmente la educación emocional y sexual es algo que sí comienza, y que sí es idealmente que comience dentro de un hogar, dentro de las personas con las cuales tú tienes confianzas, y que esas confianzas no se vayan perdiendo, sino que se vayan pudiendo desarrollar, tener como darle amplitud, no ponernos cada vez más distantes de los que fueron nuestros padres que nos enseñaron todo, sino que más bien abrir espacios de comunicación, no con la misma edad que tenías antes, no con la misma forma, quizás, pero que exista el diálogo, ya eso es abrir espacios para que haya reparación emocional, para que la propia persona genere también, se genera un vínculo, todo va enhebrándose en lo sexológico, todos son bastantes importantes en esto, no solamente los dos que están teniendo el espacio, el actuamatorio ahí en la alcoba, como se dice. Rafaela, tenemos que ir a un pequeño spot comercial, y volvemos para seguir indagando en algunos otros aspectos, quédense con nosotros y volvemos en un minutito. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos, contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioempedansiometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl Clínica Medical Home En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl En Clínica Poquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, quinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl Bienvenidos de vuelta. Estábamos conversando con Rafaela sobre el mundo de la sexología, no solamente mirándolo como las conductas sexuales de pareja o autoestimulaciones, qué sé yo, sino que también que la sexualidad también nos abre un mundo humano donde están los vínculos, donde están las emociones, donde hay varios componentes propios del vivir y cómo estos se van interactuando. Y una cosa que quería preguntarle a Rafaela tiene que ver el tema de la pandemia y el sexo. ¿Cómo Rafaela se anduvo comportando la pandemia en los vínculos y las parejas? Bueno, fue un antes y un después. Yo creo que el decir que teníamos que estar todos dentro de nuestro hogar, además que eso ya es un impacto importante en la pandemia en sí, pero cuando tuvimos que empezar a lidiar con lo que nosotros nos relacionábamos, con nuestros afectos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, eso yo creo que al chileno en sí le causó un impacto y un shock así importante, porque tuvo que comenzar a reconocer y a verbalizar realmente cómo se sentía y un poco presionado por la misma situación. Entonces ahí es cuando comenzó, yo la verdad donde más trabajo tuve creo que fue comenzó cuando empezó la pandemia, porque muchas pacientes o ya nuevas pacientes me manifestaban la sensación de estar así desesperada en la vida misma, me decían estoy con los niños, está él todo el día, no estábamos acostumbrados a vernos todo el día, resulta que finalmente estábamos súper enamorados, pero parece que no y yo creo que el impacto chocó mucho a las parejas para poder realmente decidir a qué es lo que querían construir o desconstruir. Sí, porque es interesante distinguir lo que es el componente afectivo de la relación de lo que es el convivir, porque finalmente la relación se da en el convivir, pero requiere del componente afectivo. Muchas personas pudiendo tener afectos coincidentes y correspondientes, chocan en no poder convivir juntas por hábitos, por una serie de cosas. Bueno, yo siempre lo tiraba para la chacota un poco y decía, una cosa es casarse y otra cosa es encuarentenarte. No necesariamente esas dos cosas ante esa pregunta hubieran dado el mismo resultado. Claro, porque imagínate, Sebastián, que muchas parejas tenían, me decían, por obligación, no tengo dónde más vivir, no voy a ir a arrendar algo, está todo así muy caro económicamente, también estaba el factor económico, social, de pandemia, entonces la solución era, pucha, hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos todos para la casa de ella, porque yo mi departamento lo tuve que entregar, quedé sin pega, me decía, y no vivo con ella hace, no sé, como cinco años, pero no tengo dónde más estar porque mi mamá vive en no sé qué ciudad y tiene edad y le puedo contagiar, no puedo viajar, entonces me tocó a veces lidiar, o sea, conversar con pacientes que habían tenido que volver a la casa de sus ex, porque en realidad no había otro lugar, y con los niños, para ayudarla a ella a que pudiese seguir trabajando, porque a los niños había que ayudarlos, porque ya no iban al colegio y ya eran, no sé, dos o tres, y entre los niños tampoco a veces se llevaba muy bien, entonces era un caos grande ordenar allá y tuvieron que volver a conversar, a hablar y a buscar el espacio para poder seguir transitando por el proceso que había que vivir y que tampoco era con una fecha de tiempo, porque por ejemplo, si tú te vas a vivir a la casa de tu polola o de tu pareja o tienes que regresar a la casa de un amigo, tú puedes decir, dimensionar y decir, cronológicamente voy a estar, no sé, un año, tres meses, seis meses, pero esto no era con fecha de caducidad, esto era hasta cuando tuviese que ser y esa ansiedad que se producía o la incomodidad de estar dentro de esta misma dinámica elevaba a todos los demás. Distintos casos, parejas que se volvieron a formar, así como que los hijos incluso decían, no, ustedes no pueden volver, no pueden estar juntos porque están separados, acuérdense que están separados, no, pero es que nos estamos llevando muy bien ahora, otras parejas que finalmente se encontraron que no había más coincidencias, no había sintonía entre ellos y que tuvieron que tener esta honestidad brutal que digo yo para poder decir, decir ya no sigue. y la pandemia sí fue marcó muchísimo al nivel del sentirse bien o sentirse mal, el placer, el displacer, porque el factor económico es bien importante dentro de la forma de la respuesta sexual, hay muchas mujeres que estando en el mismo acto amatorio que digo, verbalizan que hay que pagar una cuenta, que tienen que ordenar algo, que no hay gas, que hay que pagar el teléfono, bueno, el factor económico hoy en día es de lo que más se comenta en la sesión de sexológica, porque empiezan, no, es que yo estoy muy cansada porque trabajo mucho, él quiere que yo esté con él pero no se da cuenta que yo estoy todo el día trabajando y que después llego y tengo que estar en la casa, etc. y él puede decir, no, yo tengo el tema, no tengo trabajo, no me siento bien, me da vergüenza. No tengo muchas deudas. Claro, también ocurrió que hubieron muchas personas que quedaron sin trabajo y que tuvieron que armarse y ser muy creativos para reinventarse y el reinventarse de día hace que en la noche tú lo único que quieras hacer es dormir. Entonces, si la intimidad no estaba bien, después empezó a decaer. Pero hubo muchos análisis y creo que cada uno vivió esta conversión analizando y sobreanalizando la propia vida. Algunos tomaron decisiones, otros se quedaron ahí solamente con este diálogo interno, otros fueron bien valientes y empezaron a querer recibir atención terapéutica y hablándome bajito porque mi señora está en la pieza al lado con los niños, se escucha todo y eso también era un tema. Pero la pandemia fue algo que marcó un antes y un después, yo creo, no solamente en nuestra sociedad, en el mundo completo, pero que en lo sexológico sí, por supuesto que fue diferente. De hecho, las personas que tenían sex shop, los juguetes sexuales, fueron en aumento. A los que mejor les fue fueron aquellos que tenían estas pymes de juguetes sexuales y empezaron a vender, a vender cada vez más porque también aquellos que se sentían que tenían que incorporar algún elemento o algunas personas que no estando en pareja necesitaban también decir, ¿sabes qué? No me da confianza juntarme con nadie, no me sirven las aplicaciones para las parejas porque, ¿cómo lo hacemos? Está todo cerrado, los moteles estaban convertidos en estos lugares para poder... Residencia sanitaria. Residencia sanitaria. Entonces, ¿dónde voy? Desean algunas personas. ¿Dónde me junto con mi amante? No, lo que vamos... La logística se rompe. Claro, la logística se rompe. Entonces, ¿qué hacemos? Y había que hacer algo y uno también le tiene que dar sugerencias. Entonces, finalmente, el juguete sexual pasó a tomar un lugar muy importante en la dinámica cuando fue la pandemia y ahí llegó para quedarse porque las personas empezaron a implementar, a conocer juguetes sexuales, a comprarlos y a poder utilizarlos, atreverse. Y eso fue algo diferente porque nunca nadie pensó que los negocios a los sex shops les iba a ir tan bien en pandemia. Nadie hacía presagiar que iban a ser tan bien mirados todo lo que tiene que ver con lubricantes. Yo me imagino también que yo intuyo que para algunas personas no debe ser cómodo entrar a un sex shop así como, ah, voy a comprar pan y voy a un sex shop. Sí, pues no hay ningún otro. Pero con el comercio electrónico que ahora todo se compraba por internet se bajaba en el catálogo entero, lo curioseaba. Y llegaba la cajita solamente al edificio y así como cómodo. Y ahí, ¿cómo utilizo esto? Ya, pero no, vine con pilas. Muchas veces, al menos que tengo el juguete pero no tengo pilas. No me lo vendieron sin pilas. Ya, vaya a buscar una pila. No voy a comprar. Te decía, ya tengo aquí en el velador un montón de pilas por si acaso. Sí, por ejemplo, la venta más alta y ahí muestra y refleja, por eso al comienzo te decía que ojalá pudiesen haber investigaciones con respecto a la lubricación femenina de las, a la lubricación de las chilenas. Porque lo que más se vendieron fueron lubricantes. ¿Ya? Y en sí es algo que a veces es desconocido. Yo tengo profes, yo tuve profesores en máster que hice de sexología de la Universidad de Almería. Me acuerdo que tuve un profesor que él era, estudiaba la lubricación femenina o sea, era algo que era tan importante. Estábamos hablando de España que estamos nosotros con una diferencia alta de cosmovisión de la sexualidad. Y él estudiaba la lubricación y lo hacía para poder que la mujer tuviese un mejor disfrute. No quedarse con el disfrute de decir, sí, tengo un orgasmo, sino que esto fuera aún mejor. Ni tampoco creer que podía ser multiorgásmica, sino que hay algo importante en la lubricación que yo puedo ir trabajando también en esta persona. Y los lubricantes en Chile fueron los más vendidos, los dildos, que ya se le deja decir consolador, que se llama dildos. También fueron alta la venta, los anillos sexuales, para el disfrute, para la vibración. Entonces, hubieron cosas que se empezaron a viralizar y a conocer a través de las redes. Se fueron asimilando también en la cultura también, por eso habla de que cada vez más empieza a aparecer a tener un mercado, obviamente, más necesidades, curiosidades, el que encuentra una cosita acá y dice, pero mira, hay otro que hace otra cosa y ahí empieza todo a... Sí, yo lo encontré súper bueno y positivo porque el atreverse a tomar un elemento nuevo y tener un juguete sexual, el juguete sexual es con juguetes para adultos, así como quien juega, los niños juegan, tienen sus juguetes, pero estos son juguetes para adultos y eso nos ayuda mucho también en un área que como sexóloga a mí me encanta y me fascina que tiene que ver con la fantasía sexual, con el erotismo y ahí es donde uno descubre que el chileno es inmensamente creativo y fantasioso y que lo pasa muy bien fantaseando más que llevándolo a la práctica. Se pasa rollos con la vecina y se pasa rollos en la señora con el profesor de la hija, pero jamás lo va a hacer, o sea, me comentan, yo esto es algo que estoy pensando solamente, nunca lo haría. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso sobre los grados de celopatías también. ¿Uno debería ponerse celoso, celosa por el mundo de las fantasías de la pareja? ¿Hay límites? ¿Se tienen que aceptar? Los celos son bastante, es un área que es muy, muy delicada y que lleva a otras, tiene unas aristas que son bastante catastróficas si uno no sabe detenerlo. Nosotros tenemos, obviamente, a nivel mundial hay un alto índice de femicidios y que muchos de ellos empezaron por un tema de celopatía, pero la celopatía en sí se trabaja, se interviene, se entregan las sugerencias, se hace un orden de esta situación, finalmente se discrimina también si existe o no, si es presente o no, pero antes de que ocurra un celo dentro de la pareja, las parejas yo les enseño que tienen que tener ciertos acuerdos, así como uno dice ya yo pago la luz y tú pagas el cable, el acuerdo de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Si mirar hacia el lado finalmente a ti te va a incomodar o cuál es el acuerdo que tenemos de la infidelidad y de la deslealtad, que no son lo mismo? Entonces, cuando hablamos de celos es donde se empiezan, uno empieza con la pareja a trabajar aspectos desde el comienzo, es como que uno va hacia atrás, pero ¿cómo se conocieron? ¿y qué pasó? No es que él me contó a mí que tenía una amiga que siempre le había gustado y justo nos encontramos a pasar los años y la amiga, no sé, pues se fue a vivir cerca, es vecina y toca que nos vemos, que la persona se ve, pero yo estoy seguro de que no me va a engañar, pero pucha, veo a la vecina que viene o al vecino y realmente me incomoda y la apatía tiene que ver con la propia persona, no con el otro, con las inseguridades que puede estar presentando a esta persona y con otros aspectos más psicológicos, pero ahí empieza a abrirse harto el hombre chileno, cuando empieza y dice, no, yo no soy celoso, a mí no me da miedo que me compare, no, no creo que me vayan a cambiar, a mí me quieren harto y todo lo demás, y empieza mucho a hablar del dominio, el hombre chileno es como que le gusta decir que a él lo quieren y que lo valoran y que yo sé que a mí, no, yo sé que mi señora va con las amigas, pero no, ella no haría nada, la otra sí, pero ella no, como que a validarse un poco a través de la competencia, cuando el hombre ve competencia es cuando más se la juega. Bueno, esas dinámicas ahí de las triangulaciones, pero uno diría que así como yo sé que esto es un reduccionismo y un generalismo en verdad, pero las mujeres tienden a ser más celosas que los hombres o los hombres que las mujeres o no correlaciona... Lamentablemente, como te digo, en Chile no hay estudios que nos puedan ayudar, pero sí es lo que yo he podido, en lo que yo he podido así como pesquisar de las personas que me llegan, yo creo que sí hay más mujeres celosas, que se hay que... Bueno, yo atiendo mujeres heterosexuales, en la diversidad sí nos encontramos con hartos, hartas personas que están dentro de la celopatía, hay harto ahí, pero en el caso de las mujeres sí, las mujeres de celar, de celar incluso a veces a la mamá de la pareja o la madre cela a la pareja del hijo y ahí nos encontramos con celopatías que son ni siquiera con la misma dinámica de relación, pero que existen. Y el tema de la... Volviendo a lo que te había hablado de las fantasías sexuales, la fantasía sexual es el primer comienzo para solucionar los temas que tienen que ver con nuestra propia sexualidad. Como yo fantaseo, como yo ocupo el juguete o con lo que yo juegue, es como finalmente como yo me siento. Y ahí hay varias sugerencias y cosas que se trabajan, lo práctico, tareas que yo les doy a mis pacientes para que puedan abrir este huerto erótico como concepto diferente para poder trabajar y ver en ellos cómo es tanto. Como por ejemplo en esa misma línea si tú pudieras como dar alguna sugerencia, recomendación pensando en que quizá alguien está viendo esto y dice ah, nunca lo había pensado. ¿Cómo uno, por ejemplo, puede alguna práctica mejorar o estimular la imaginación, la fantasía? ¿Cómo poder avanzar para allá? El huerto erótico, por ejemplo, es algo que es algo muy fácil de poder trabajar en su casa. Las personas tienen que solamente hacer una lista y la lista es como siéntese a pensar pero contento. Puede poner un pisco ságuer, puede poner música y comience... ¿Se puede hacer solo en pareja, me imagino? ¿O solo...? Puede hacerlo estando no con pareja y también si tiene la confianza y los acuerdos con la pareja puede verbalizarlo sino guardárselo para él. El huerto erótico significa que yo voy a pensar y voy a imaginar que tengo un huerto en mi hogar, en el patio quizás y en ese huerto están sembrados todos aquellos... Están los mejores así como verduras que pueda yo sembrar pero están aquellos mejores recuerdos y formas que yo sé que puedo implementar y tener en el acto sexual práctica, en la práctica. Por ejemplo, en mi huerto erótico voy a recordar y voy a hacer una lista finalmente cómo yo mejor me desenvolví y dónde yo sé que voy a ganador en esto. Si yo tengo buenas manos a lo mejor y sé hacer masajes y me acuerdo que a lo mejor a los últimos polos que tuve a todos les hice masajes y encontraban que mis manos eran muy suaves y que les gustaba mucho entonces en mi huerto erótico tiene que estar sembrado mis manos al hacer un masaje. Ese va a ser una primera siembra y a lo mejor yo soy muy buena para dar besos esto es algo que yo también tengo que tener en mi huerto erótico independiente con quién en qué edad lo haya hecho pero me lo dijeron me elogiaron eso qué ricos besos da o qué bonitos labios tiene ya también tiene que estar ahí. Quizás si yo tengo una posición sexual en la práctica que es mucho más cómoda para mí y que también he sido a lo mejor admirado o admirado por eso también lo coloco ahí no importa que haya sido con la pareja que tengo actualmente sino o con la que haya vivido no sé a los 18 años pero ese huerto erótico uno le dice ya voy a colocar voy a hacer una lista de 5 y de repente la persona dice sabe que dice yo me doy cuenta que soy bastante bueno no sé por ejemplo yo en el acto mismo tiendo a hablarle a la persona y como yo hablo tengo un tono de voz así como sensual mi pareja se siente más atraído y eso le gusta o no sabe que yo la verdad que soy bastante bien dotado en mi forma más íntima y eso también no yo sé que es valorado o la mujer podría decir sabes que a mí me gusta esta parte de mi cuerpo y siempre me pongo una polera para que se me vea el torso porque ahí me dicen que me tocan y se me ve bonito no sé un tatuaje o tengo una cintura que también es atrayente para el otro en el acto también entonces ¿qué es lo que hace este huerto erótico? que dice que tú puedes ir cada vez que tú quieras tener este espacio de intimidad en solitario con un otro y recordar y tomar eso que tú sembraste para poder implementarlo en ese momento no pensar no sentirse como pucha ¿cómo lo voy a hacer? ¿le gustará o no? sino que sentirse más el deseo cuando dejamos de sentirnos estar deseando y nos convertimos en el deseo es mucho más entretenido y es ahí donde las personas hablan un poco y dicen es que ahora tiene amor propio por eso encontró pareja a lo mejor es que se siente que es el deseo sentirse el deseo es 500 veces mejor que estar siempre buscando en el otro el placer sino que el placer soy yo mismo el deseo también y con esto yo me siento así como vanagloriado o me siento muy satisfecha con uno mismo y te va haciendo que tú puedas ir recorriendo espacios en tu cuerpo en tu erótica misma y descubriendo ciertas zonas erógenas que a lo mejor ni tampoco tú sabías que tenías primero en ti y después en el otro me gustó lo del huerto es algo que además que después tú puedes lúdicamente jugar porque tú puedes decir bueno en el cuarto tengo no sé 20 cosas por decir no tengo nada sembrado ¿qué pasa conmigo? bueno ahí tenemos un problema claro y de repente los hombres son muchos entre ellos y yo creo que debería haber más como hablamos nosotros solididad entre las mujeres entre los hombres es decir los hombres son de decir que sabís que más no hay solididad para hombres no existe un homólogo es que para mí yo creo que tiene que ver un poco la sororidad se habla el concepto de sororidad es de que la del lado no es competencia es compañera pero viene del del sor de las de las monjitas y que todas tienen una toca y que todas son iguales por eso viene la sororidad son tantos claro entonces ahora en el caso del hombre hay nuevas masculinidades las nuevas masculinidades tienen que ver con atacar a no haber micromachismo que es como pero si yo trabajo tú tienes que lavar la losa esos micromachismos son son micromachismos entonces los nuevos las nuevas masculinidades hablan de poder atacar los micromachismos para que poder ser hombres más evolucionados quizá a las mujeres que ahora están más empoderadas pero la entre hombres es súper importante que lo que le dice el compañero de pega o el amigo cuando el otro le dice ya oye chita que estáis más menos gorditos no te van a recibir en la casa y el chileno es mucho de tirar a la chacota y a la talla lo que realmente quiere decir entonces como entre broma y broma se asoma la verdad y ahí el otro le dice pero chita no pero amigo chita mira como está y pues diré hacer ejercicio no si estoy más o menos de hecho estoy medio flojido ya pues el amigo es el que le dice porque a veces el otro no se da cuenta o se quiere no dar cuenta pero entre hombres es súper bueno que puedan por ejemplo discriminar ciertas cosas que hacen bien porque les gusta decir no yo son bien a veces de no yo he tenido tantas minas y todo lo demás pero pero ¿qué es lo que les gustaba a ellas de ti? y el huerto erótico hace que uno analice realmente cómo se presenta uno frente a un otro y frente a uno mismo seguro que te decía que después uno puede jugar porque decir ya no sé pues para esta relación por ejemplo voy a tomar solo tres cosas del huerto y voy a darle esas tres cosas después no ya sé que no voy a usar estas tres cositas que tengo acá me voy a jugar con esto voy a hacer un mix de cosas esta vez voy a combinar esto con esto y eso va y apunta Sebastián algo súper importante que es que las parejas hoy en día se sienten pegadas y presos de la rutina no es que siempre hacemos lo mismo es que siempre tenemos la misma forma de tocarnos porque no se le ocurre otra cosa siempre la misma posición siempre me dice lo mismo y siempre ah ya llego a la casa y sé que tiene no sé pues a mí me gusta comer marisco y mi marido me tiene marisco ah pues significa que hoy día ya hoy día vamos a tener intimidad chuta ya me tengo que mentalizar que todo el panorama ya me lo sé y eso no tiene nada de atractivo porque lo más atractivo en la intimidad y lo que genera que alumbra la química es la espontaneidad pero la espontaneidad no significa ah yo me voy a colocar este baby doll y tú te vas a poner esa música y tú vas a bailar tú y después bailo yo me saco aquí y tú esto no es una no es película entonces para la señora que nunca se ha puesto un baby doll es inmensamente incómodo que la pareja le compre uno y le diga colócatelo que nervio porque ni ella misma a lo mejor se siente cómoda ni sabe si le va a caber y como te voy a bailar a ti y que plancha realmente no provoca el deseo sino que es algo diferente novedoso pero no atractivo ni espontáneo porque no viene de la persona Rafael se nos está acabando el tiempo y quería darte unos 30 40 segundos para que veas también tu cómo ubicarte tus páginas tus redes mis páginas mis redes son bueno mi instagram que es rafaela con dos l rafaela sotomayor yo soy sexóloga y brujita así que ahí se van a encontrar con un mundo paralelo a lo de la sexología bien místico y siempre a mi whatsapp que es el más 569 7390 8654 es donde las personas acuden a mí en distintos horarios y pueden comentarme y contarme lo que están viviendo me encantaría decir a la gente que lo más importante tiene que ver con sentirse cómodos con ellos mismos que la mejor forma para modificar y hacer una nueva versión tiene que ver con el propio disfrute y con el placer y que no se olviden de eso independiente de la edad que tengan muchísimas gracias rafaela por la conversación pasó volando quedaron varios temas dando vuelta quizá podemos invitarte nuevamente más adelante para seguir profundizando yo feliz y encantada muchísimas gracias a los que nos siguen a disfrutar la vida también tiene placer está bien disfrutarlo y buscarlo también muchas gracias a todos síganos en youtube Lola 25 Chile muchas gracias rafaela gracias chao chao chau 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 chau